¿Qué hay sabores? Soy Kira y estamos en The Legend of Zelda Link's Awakening. En el anterior capítulo conseguimos nuestro tercer instrumento, lo conseguimos en la caverna de la llave. Además también conseguimos las botas de Pegasus, nos permite por un lado embestir con la espada y esa embestida nos permite al mismo tiempo saltar más lejos. Así que como dije en el anterior capítulo, antes de ir a donde tenemos que ir, que supuestamente es aquí a la cascada, aquí está, de hecho aquí veis una especie de cueva, seguro que es la mazmorra donde tenemos que conseguir entrar y esto tiene pinta de que es como la cerradura, ¿verdad? Y este es un portal que no está activo, cuando esté activo podremos teletransportarnos. Y bueno, esto es una roca que dejamos aquí en su momento y tiene pinta de que es lo que nos va a dar acceso a toda esta zona. Pero el búho nos dijo por otro lado que teníamos que ir al desierto de Yarna. ¿Era Yarna? Sí, desierto de Yarna. Vamos a salir de aquí, si me dejas. Sí. Quería salir de ahí pero no del mapa. No tenemos por aquí por ningún lado que ponga desierto de Yarna. En cambio aquí en estos dibujitos que vemos como las calaveras, los cactus, tiene pinta de que esto es el desierto. Entonces estoy un poco confusa porque el siguiente instrumento tiene pinta de que está aquí. Pero el búho nos dice que vayamos aquí, entonces puede ser que para poder entrar tengamos que conseguir o hacer algo aquí. Algo parecido a lo que pasó con la anterior mazmorra, que a pesar de que sabíamos dónde estaba, teníamos que ir en busca de Richard. Y hacerle el favor de conseguir las cinco hojas doradas aquí en el castillo. Luego él nos daba la llave y podíamos entrar en tope en la mazmorra. Puede ser que sea algo así, pero dije en el anterior capítulo que antes de ponernos con lo que sería la siguiente fase, la siguiente mazmorra. Vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a hacer un poquito de backtracking por todas estas zonas donde nos hemos ido dejando corazones, cofres. Para ir cogiendo todo lo que se pueda. Aquí ya he mirado, este corazón no se puede coger, nos sigue faltando algún tipo de habilidad. Que nos permita arrastrar las piedras en lugar de empujarlas. Este en cambio sí, así que vamos a empezar por aquí. Y todo esto vosotros lo vais a ir viendo un poco rápido. Quiero decir, todo lo que son... Me va a seguir, me va a seguir. Todo lo que son los trayectos vosotros los vais a ir viendo cortados. Lo voy a evitar. Porque si no se os va a hacer muy largo y muy pesado el estar viendo sitios que ya están vistos. Bueno, 50 rubias. Ahora mismo el dinero como veis, tenemos ahí 1050. No es nuestra prioridad. Pero bueno, no nos va a venir mal. He descubierto que podemos hacer eso. Y también he descubierto que estas manzanitas que llevo viendo muchos capítulos sirven para esto. Para recuperar vida. Con la embestida la tiramos. Y a ver, hemos dicho que ese no. Y este como ya lo hemos conseguido, lo quitamos. Vale, vale, vale. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos un corazón. Y no recuerdo mal, ahí habían unas escaleras. Venga, pues vamos a empezar por ahí. Vamos a ir limpiando zonas. Y como he dicho, pues seguramente esto vosotros lo veréis editado. Rin, rin, ulrira al aparato. En el sureste de la isla se encuentra el desierto de Yarna, donde se oculta la llave abisal. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. ¡Abu! Entonces es lo que decía yo. La llave está en el desierto. Entonces da igual lo mucho que vayamos a la cascada. Porque sin la llave no la vamos a poder abrir. No vamos a poder abrir la mamorra. ¡Uy! Vale, este corazón no se podía coger. Pero esto sí lo podíamos reventar. ¡Ay! Pasamos de zona. Ay, eso tampoco lo podemos coger. Vale, ahí tenemos un corazoncito. Pues lo ponemos. ¿Y dónde estamos? Aldea animal. Hemos llegado a una nueva zona. ¿Cómo ha cambiado la música? ¡Qué buen día hace! Ojalá pudiésemos oír cantar a Mari. Es justo lo que necesitamos. Me encanta la música. Oye, ¿sabías que la aldea animal está hermanada con Mave o Maeve? Sí, lo de hermanarse no es solo cosa de ciudades grandes. En fin, alguien de Fiar me ha contado que Maeve tiene un santuario de ensueño y que dentro se guarda algo muy valioso. Me pregunto si será verdad. Mi municipio también está hermanado con otro. De otro país, además. No me acuerdo. No me acuerdo sinceramente de cuál. Pero creo que con otra ciudad de Italia. Creo que es la ciudad. Últimamente hay tantos monstruos por ahí que no puedo ir a la aldea de Maeve. Espero que Marin esté bien. Marin es la chica esta que se pone a cantar. Bien, aquí tenemos un portal. Vamos a activarlo. Marin yo creo que es la chica esta que se pone a cantar. Que varias veces he dicho que tiene que haber algo que haya que hacer ahí. Yo creo que sí. Si lo sabéis, dejádmelo en comentarios. Aunque si es que todavía no he llegado al momento de descubrirlo. No me lo digáis. Pero si es algo que puedo hacer ya y no sé qué es. Me lo podéis dejar en comentarios. A mí me extraña que tú entras a la casa de la gente. Le rompes los jarranes y no te digan no. A mí alguien entra en mi casa. Y me rompe algo. Y ya puedo aseguraros que no se queda la cosa ahí. Pero si tienes un panal ahí mismo. Qué oportuno. Precisamente me acabo de quedar sin miel. ¿Me lo darías a cambio de una piña? Por supuesto. Claro que sí. No es tan dulce como la miel. Pero está rica igualmente. Una morsa gigante se ha tirado a dormir en medio del camino que lleva al desierto de Yarna. Al sur de la aldea. Tiene un sueño tan profundo que no hay manera de despertarla. Pero a lo mejor si vas por allí con la pequeña Marin. Ella puede despertarla cantándole una canción. No hay quien se resista a esa voz. Vale, pues parece que vamos a tener que volver a la aldea a por Marin, ¿no? Uy. Aquí hay una caracola. ¿Dónde? Vamos a poner la pala. Aquí. Pero no se puede. Entonces, ¿dónde está la pala? Ahí, ¿dónde está la pala? ¿Dónde está la caracola entonces? Quiero decir. Pues no. ¿Dónde está la pala? ¿Dónde está la pala? ¿Dónde está la pala? Es que me da la pala. Es que me da la impresión. De que nos falta. ¿Veis? Aquí. Es aquí donde hace eso. Me da la sensación. Como que nos falta. Aquí. Es justo aquí. Donde pita. Ahí. Por lo que decían. Me da la sensación. Como que nos falta. Una caña de pescar. Una caña de pescar. Que podamos usar. Cuando queramos. Pues no sé si inventarme una marca. Para las zonas de caracola. Esto eran piedras. Bombas. Corazones. Esto eran escaleras. Entonces tendríamos. Pica, rumba y trébol. No se parece nada a una caracola. Vale. Ponemos. Aquí dentro. Ahí. Madre mía. Qué locura los botones. Ahí. En la casa. El trébol son caracolas. Acordaros, ¿eh? Por si se me va la pinza. Y aquí también pita. Menudos modales tienes. Si vas de visita a casa de alguien. Al menos ten las decencias de llevar flores o algo. Así nos vamos a llevarnos muy bien. Por si te interesa. Te diré que el hibisco es mi flor preferida. Vaya. Lo acabamos de conocer. Y ya pidiendo cosas. Y luego el mal educado soy yo, ¿no? Vale. Pues toma. Te compras jarrones nuevo. Y aquí ha vuelto a pitar el imán. No sé, ¿eh? Ya me tiene descolocada. Ey, ¿no será el hermano del otro? Déjame en paz. Tienes ante ti al gran cecedrilo. Eminencia del arte. Maestro entre maestros. ¿Has tenido ya el placer de contemplar la estatua de sirena que preside la bahía? Es mi obra cumbre. Aunque está inacabada. Solo las mentes más lúcidas son capaces de desentrañar la complejidad de mis obras. Entiendo que te sientas abrumado. Antipático. Nada. Pues parece que aquí no se tiene que hacer nada. El desierto de Yarna. Al sur hay una ruta que lleva hasta él. Pero un amor enorme bloquea el paso. No creo que puedas ir. Supongo que hablará de esta ruta, ¿no? Efectivamente. Entrada al desierto de Yarna. Y aquí vuelve a pitar la dichosa... La dichosa... El dichos imán. Bien, pues entonces lo podemos quitar, ¿no? No lo había visto. No lo había visto. No lo había visto. Vale. Ahí enfrente se puede poner otra. Por aquí no vamos a poder saltar. Mierda. Me tira. No lo había visto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder, ¿y entonces cómo salto hacia allí? Si es que no voy a poder saltar ¿Era un cofre o un corazón lo que había? Un corazón Lo vamos a intentar, pero vámonos, que no se puede Claro Esto se tiene que poder abrir, seguro Bueno, pero aquí parece que ya no podemos hacer nada más Tenemos que buscar a Marin Vaya de Marta Bajo el puente, un secreto guarda en la corriente Vale, por fin ha servido de algo el puñetero imán Bajo el puente Claro, hay que poder bajar Pero nos falta algo para eso Igual que para esto Nos ahogamos Esta es la bahía de Marta ¿Pero quién es Marta? Esa casa estaba vacía No sé si ahora habrá alguien O bueno, ahí hay algo también Aunque esto tiene pinta de mazmorra Esto seguro que será para más adelante ¡Qué sorpresa! La isla tiene dos templos Uno en el norte y otro en el sur Primero debes dirigirte al sur Donde las ruinas antiguas de un templo guardan recuerdos del pez del viento En ellas descubrirás muchas cosas Vale Pues lo que tú digas Ruina es antigua Vale Vale, me da a mí Que todo esto no lo tengo que hacer No es por aquí por donde tengo que venir Bueno, me da a mí Y no me da a mí Beacon Me da a mí Como viene ¡Claro Con ¡Suscríbete al canal! 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 y me da como yo vale pues por aquí tiene pinta de que no tiene pinta de que por aquí no tiene pinta vamos a dejarlo estar vamos a dejarlo estar por el momento y vamos a hacer lo que tenemos que hacer si el pez del viento duerme eternamente el héroe se marchitará de forma perenne vale pues vamos a volver por donde teníamos que ir vamos a dejar esto porque probablemente falte algo ahora sí vale pues por fin vamos a entrar a esta zona ay pero no podemos avanzar aquí nos ahogamos vamos a entrar a la leche ¿Qué onda? ¡Anda! ¡Mira dónde está Mari! ¡Hola! Me alegra que me hayas encontrado, Link. ¿Por qué no te quedas y charlamos un rato? Pensaba que iba a estar en la aldea. ¿Por qué no te quedas y charlamos un rato? Siempre me he preguntado cómo acabaron aquí estos cocoteros. Tarin siempre dice que más allá de la isla no hay nada. Pero yo estoy convencida de que no es así. ¡Ay! No sabes qué ilusión me hizo encontrarte en la playa Link. Lo primero que pensé fue que habías venido a entregarnos un mensaje. ¡Ay! Si fuese una gaviota, volaría lo más lejos posible, hasta donde me diesen las alas. Volaría hasta lugares lejanos y cantaría para gente de lo más variopinta. Me pregunto si el pez del viento hará realidad mi deseo cuando al fin salga de su letargo. Link, mudo. Totalmente mudo. Me estaba prestando atención, Link. Si es que canta un huevo, Link. Ah, por lo menos así, algo. Claro, claro, claro. Algún día me gustaría visitar el lugar del que viene. Ah, y a veces digo unas tonterías que... En fin, si quieres que vayamos a ver a la morsa, pongámonos en marcha. La coge así, como si fuera un objeto. Ahora Marin te acompañará. ¿Será esta tu gran oportunidad? ¿Tu gran oportunidad de qué? Ande, cambia la música. Bueno, es la misma melodía, pero de otra forma. Sigue sin haber nadie aquí. Sigue sin haber nadie, pero cada vez que entramos se escucha un... ¿Es eso que está escondido? ¿Es eso que está escondido? No sé, no sé. No sé qué se hace aquí, pero algo se tiene que hacer. Vale, tenemos más cosas pendientes por esta zona. Por esta zona, creo que no. Excepto que no sé si por aquí se podía entrar. Dios, ¿cómo corre también Marin? Por cierto, tenemos que ir a la biblioteca por ese libro, ¿eh? Venga ya, tramposo. A ver, tú, libro. Ajá. Los poderes ocultos del color. ¿Quieres leer el libro? Bajo las cinco lápidas del cementerio, aguarda un mundo de color. ¿Para en serio? ¿Cinco lápidas del cementerio? Tres, cuatro, cinco, dos, uno. Haz todo cuanto esté en tu poder y quizás así un nuevo camino puedas ver. Eres digno del poder del color. ¿Podrás recibir tal honor? ¿Qué será ese mundo de color? Quizás deberías ir a echar un vistazo. Vale, pues sabía yo que ese libro era importante. Me he apuntado lo de... Me he apuntado lo que ponía en el libro. Era una especie de indicaciones. Que veremos a ver luego qué tal es. El cementerio está aquí. Aquí también tenemos cositas que mirar. Vale, vamos a ir haciendo cosas en orden. Aunque me he chocado. Por cierto, ¿aquí habrán cosas nuevas? Sí, tenemos una figurita nueva. ¿Me dejas probar, Link? ¿Qué dices? Ah, pero que lo hace ella por su cuenta. ¿Qué dice para coger al señor? ¿Qué dices? Qué fuerte. Si no llegamos a entrar aquí con Marin... Esto no lo hubiéramos visto. Está súper mosqueado. Vaya, vaya. Esto se te da demasiado bien. No serás jugadora profesional, ¿verdad? Entonces, pírate. Está prohibida la entrada a profesionales. Nos han echado por culpa de ella. Vale. Ella no puede entrar. Tiene la entrada vetada. Qué bueno. Pues eso sí. No llego a entrar con Maeve. No lo hubiéramos visto, ¿eh? Ay, que no lo cogemos. Vale. Llevamos unos cuantos capítulos sin... Sin venir, así que estoy desentrenada. Vamos allá. Ay, lo malo es que ahora el fantasma este se mueve. Ay, que lo cogemos, lo cogemos, lo cogemos, lo cogemos. No me hagas trampa, ¿eh? ¿Qué? Has conseguido una figura de Bu... Vale, pues vamos a ver si encontramos dónde ponerlo. He barrido con demasiado ímpetu y ahora tengo la escoba hecha trizas. Necesito una nueva como sea. Vale, pues tenemos una nueva cosilla que hacer. Tip, tip. Blooper. Aquí es. Pues ya que estamos aquí... Oh, no. No pienso entrar ahí. Te esperaré aquí fuera. Ten cuidado. Vamos a intentar hacer esto. A ver si hemos conseguido ya lo que nos hace falta. A ver si yo. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Eh, esto sí que sí! Y tenemos un corazón más Menos más que esto sí que nos ha dejado Había algo más por aquí Vale, esto daba aquí Sí, que teníamos aquí este corazoncito Que vamos a quitar Márchese de aquí Quien carezca de fuerza Y quien no tenga valor Para afrontar este reto por su cuenta Esta lápida no se mueva Antecobardes Es esta la que me falta Pero ¿Por qué no se abre? Puede que sea porque voy con Mari Puede que sea eso Pero vamos, según el acertijo Que encontramos en la biblioteca Es así He movido esta a la izquierda Esta la he subido arriba Esta a la derecha Esta a la derecha Y esta sería arriba De hecho, me dice Márchese de aquí Quien carezca de fuerza Y quien no tenga valor Para afrontar este reto Por su cuenta Esta lápida no se mueve Antecobardes O sea que yo creo Que lo estoy haciendo bien Pero probablemente No se abra Porque voy con Mari Vamos a dar por hecho Que es eso Vamos a seguir Por donde tenemos que ir Y ya veremos más adelante Si nos deja o qué Ahí está Pues esta zona Sería zona nueva Esto no lo abrimos La otra vez Creo recordar Y aquí es donde Supuestamente está La mazmorra Si, ahí está Justamente la entrada Que además Por ahí no podemos entrar Si no nos dan Algo para el agua Ahí tenemos Arriba la cerradura Y aquí tenemos El portal Que lo vamos a activar Vale Ya lo tenemos activo Nos ha saltado Justamente por aquí Como si hubiera Una caracola Aquí tampoco Podemos pasar Tú Necesitamos Algún tipo De herramientas Que nos ayude A arrastrar A fiadrar Las piedras Porque es que Hay muchas cosas Que no podemos hacer Por culpa de eso ¿Qué dice? ¿Pero por qué no salta? ¿Por qué no salta? Vale Vale Pues parece que en esta zona No podemos hacer más Es que además No puedo Ni encontrar La puñetera caracola Que se supone Que hay por aquí Es que lo he excavado Ya todo Bueno En fin Vamos a irnos Directamente Donde nos tenemos Que ir Uy Que le he dado a salir Sí Vamos a teletransportarlo Allí Yo creo Que ya hemos Repasado Bastante bien La zona De hecho Hemos encontrado Que tenemos Un noborrito La mazmorra De color Y he conseguido Encontrar la entrada Pero por algún motivo No me deja Terminar el puzzle Yo creo Que tiene que ser Porque voy con Mari Que si no Otra cosa No la puedo No lo puedo entender No sé entonces Que es lo que me falta Vale Aquí no era Es verdad Que todo el mundo Hablaba de Marin La pequeña Marin En carne y hueso Vale Vamos a ver Si la morsa Esta Se quiere mover O que Ah Es la morsa Perezosa Que te parece Si le damos Una sorpresa Venga Ay Que contenta Que se ha puesto Pero quítate Del medio Morsa Ahí ¿Has visto Que rápido Se ha espabilado? Eh ¿Qué quieres Que vaya contigo? Hay que ver Los animalillos No tenéis remedio Me quedaré Un rato En la aldea animal Ven a verme luego ¿Sí, Link? Vale Y yo sigo teniendo Aquí la ocarina Esta A ver Si ha aprendido A tocarla Suena Regulín Sí Suena Regulín Sí Vale Ya estamos En el desierto De Yarna Hostias Una amarilla Vale Aquí tiene que haber Una caracola En teoría Porque Hay veces Que sigo Sin Sin pillarle El chico A esto ¿Eh? Podemos chocarnos Con las palmeras Eh Eso sí Pues yo buscaba Una caracola Pero si me das De esto Me vale También Pues me voy De ahí Me aburro De cavar Con las palme Deいて Es Activa María De Ver Con las palmas Con las palmas Con las palmas Volga Y Es De A Quiero Un Guomo ¡Lárgate de aquí, insolente! ¡Hostias! ¡Un jefe! ¡Uy, uy, uy! ¡Que no traga, no traga, no traga! ¡No me esperaba bien que fuera un jefe! ¡Ay, Dios! ¡Que no da tiempo! ¡No! ¡No! Bueno, por lo menos conseguimos una pieza de corazón ¡Oye! Y aquí siempre que te caes fuera así Y ahora, ¿dónde salimos? Y aquí se supone que hay otra caracola Vamos a hablar con el búho Cuando el sueño concluya Todo se volverá espuma De ahí el afán desenfrenado de los engendros Por detener al emisario ¡Ahí está! Menos mal que de vez en cuando encuentro alguna Aunque me vuelva loca Pero menos mal ¡Ay! ¡Otra! 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 No será esta la que estaba sonando Cuando estaba ahí abajo No será esa Y yo ahí, cavándolo todo Seguro Voy a volver nada más que por comprobar Si sigue pitando Paso por aquí Y no pica Era arriba Me cago en mi vida Bueno, pues vamos a por el boss La verdad es que el desierto No es muy grande Tendrá que ser Tendrá que ser este bicho El que tenga la llave, ¿no? Hemos venido aquí a por la llave Se supone No, 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 no Vale, vale No, no, no No abuse No abuse Que caes Lo que no sé Es si conservará Los toques que le hemos dado antes O si, estamos empezando desde el principio No, 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 no Ay Vale Pues a la tercera Va la vencida Por cierto Me recuerda este Este jefe O este mini jefe Me recuerda un poco A uno de los De esas dos De Colossus Que es uno de mis juegos favoritos A esto Hay que decirlo Y no sé cuándo Pero algún día Lo traeré al canal Ahora mismo Ahora mismo Estos meses Hay muchos lanzamientos Que me gustaría traer Y seguramente Pues no No le pueda hacer hueco Pero en cuanto le pueda hacer hueco Shadow De Colossus Ico Y The Last Guardian Seguramente Lo subiré al canal En cuanto pueda The Last Guardian No lo he jugado He jugado Ico Y Shadow De Colossus Y vamos Shadow De Colossus Es uno de mis juegos favoritos De toda la historia Así que Tiene que estar En el canal No, 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 no No toque Bien Menos mal Y ahí está la llave No, no No, pero dame la coña Dame, dámelo Has conseguido La llave a Visal Sale, salta ahí Salta ahí Madre mía, eh A dos toques A dos toques Que estamos Dos corazones Vámonos por aquí Se supone Que ya Uy Eso significa Que hay Eh El búho Vale O sea Para de repente El juego Y digo Que pasa La llave Tiene la forma De un pez Que nada Hacia arriba En una cascada Hostia Te fija mucho En la llave Debe poner rumbo A la cascada De la montaña Joven emisario Cuando el agua Deje de emanar Habrá llegado El momento De saltar ¿Qué significa Eso? Pero dime Las cosas En castellano Dime Las cosas Traducidas ¿Qué te cuesta? Ay Mira La fiesta Que tienen Aquí monta Que hace El concierto Que tienen Aquí monta Oye Y esto No se va A poder abrir La canción De Marin Lo tiene Fascinado Lo mismo Vale Vamos a hablar Con ella Directamente Pero que Ocarina Tan bonita ¿Quieres Tocarla Mientras canto? Ah Mira Ahora Como que Si Sabe Tocar Te ha gustado Es una canción Muy tierna ¿Verdad? A que se te ha quedado Grabada en la memoria Y tanto Has aprendido La balada Del pez Del viento Jamás Se te olvidará Esta melodía Prométeme Que no olvidarás Nunca la balada Ni a mí Tampoco Vale Pues entonces Sabemos Una canción Y supongo Que esto ¿Eh? Vale Se ve que Podemos aprender Tres Hemos aprendido La balada Del pez Del viento Y seguramente En algún momento Aprenderemos Dos más Por eso Podemos elegir Vale Pues para algo Servirá Para algo Servirá Digo yo Vamos a mirar La mansión Caracola Porque ya que Hemos cogido Varias caracolas Vamos a ver Si fueran Suficientes Aunque yo creo Que no Yo creo Que todavía Nos faltan Para poder Llegar Al siguiente Nivel Pero por Probar Nos faltan Nos faltan Por lo menos Tres más Y Tenemos una Pieza De corazón Eso Tiene Que ser Nuestro Uy No No la vamos A coger Ay Venga Cógelo Ahí está Mío Aquí tenemos Una pieza De corazón Más ¿Cuántas Llevamos? Dos Para el siguiente Corazón Nos faltan Dos Más Vale Pues estamos De vuelta En el Cementerio Y vamos A comprobar Ay Las tumbas Vuelven A estar Ahora Si me Deja Mover Y esta Hacia abajo Ya está ¿No? ¿No? A lo mejor Lo tengo que hacer En un orden Concreto Puede ser Puede ser Venga Voy a irme Para que se reinicie A ver Esta sería La primera Esta es la segunda La tercera La cuarta Y por último Esta Ahí está Ahora sí que lo hemos hecho Bien Guardando Vale Pues vamos a Aprovechar Y vamos a dejar La partida Aquí No me puedo Parar Si me paro Ya ves Que me matan Y vamos A dejar Con la Mamorra De color Abierta Vamos a dejar El capítulo Ya digo En el siguiente Capítulo Haremos la Mamorra De color Ey ¿Por qué me han Dao nada De esta? Y ahí otra Ay Dios Esa le he perdido Bueno Fagales Pues ahora que Los fantamas Nos dan Un minutito De descanso Vamos a despedir Tranquilamente El capítulo Aquí Como veis Hemos resuelto El acertijo Del cementerio Lo habíamos encontrado En uno de los libros De la biblioteca Esto nos da acceso A una nueva mazmorra Creo que se llama Mazmorra de color No sé si es algo Opcional Secreto O si En alguna Parte de la historia Estarías obligado A entrar aquí La cuestión es que Lo hemos descubierto ya También tenemos La llave abisal Para abrir La nueva mazmorra Donde conseguir El cuarto instrumento Y así tener La mitad No sé si en el próximo Capítulo Nos va a dar tiempo A hacer dos mazmorras Depende de lo Larga Que sea Esta mazmorra De color Pero va a ser Con lo primero Que empecemos Y si veo Que es demasiado Larga Pues haremos Mazmorra De color Por un lado Y la nueva mazmorra Donde conseguir El cuarto instrumento Por otro Así que Eso ha sido Todo por hoy Ha sido Un capítulo Más de exploración De conseguir secretitos Pero bueno Estos capítulos También vienen Muy bien Para ir descubriendo Todo lo que aporta El juego Así que Os espero En el próximo capítulo Y antes de iros Que no se os olvide Dejar el like Y suscribiros al canal Que es de las pocas cosas Que quedan gratis Bye